Vivo en continua, temporada de rebajas, sexo, lujo y paranoia. Este ha sido mi destino, ¿Quién soy yo y a dónde voy? ¿Quién es él y a dónde va? ¿De dónde vengo y qué planes tengo? ¿De dónde viene y qué planes tiene? Gran canca, gran canca, soy de Terán. Calamares por aquí, ni lo que no es por allá. Mi vida es puro vicio y eso me saca de quicio. Y así voy y vengo y por el camino me entretengo. Muéstrate, ya estoy aquí. Muéstrate, ya está aquí. ¿Qué estoy buscando? Búscame a mí. ¿Qué está buscando? Búscale a él. Gran canca, gran canca, soy de Terán. Gran canca, gran canca, eres de Terán. Gran canca, gran canca, soy de Terán. Gran canca, gran canca, eres de Terán. Gran canca, gran canca, gran canca, eres de Terán. Calamares por aquí y los guerrones por allá Lo que no da morbo Tú sabes bien que es un estorbo ¿Quién soy yo y a dónde voy? ¿Quién es él y a dónde va? Gas 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 Na la mar es por aquí, mosherones por allá ka la mar es por aquí, mosherones por allá ¡Vamos! ¡Oe, oe, oe, oe!